Bueno, ya que hemos tocado un poquito de este tema, tú que has sido jefe del grupo de animación, ¿podrías explicar, o por lo menos contarnos brevemente, así para que la gente que esté viendo el vídeo lo comprenda un poquito, cómo es el proceso de hacer una animación para una película? ¿Vale? Cronológicamente, si quieres explicarlo, cómo funciona, cómo se divide... Transmitir a un pequeño grupo de trabajo lo que quiere hacer. Entonces tienes a diferentes personas que sobre esa idea empiezan a desarrollar personajes y demás, de cómo va a ser este personaje, cómo va a ser esto. Son como ideas conceptuales. Sí, luego tienes por otro lado la parte del guión, porque tú puedes tener una sinopsis, una especie de guión de cómo va a ser la historia que quieres contar, pero luego, por supuesto, eso lo tienes que dar a un guionista, a alguien que te sepa de verdad convertir esa idea, si no eres lo suficientemente bueno túdico para poder hacerlo, pues un guionista, la persona que se dedique a ello, para poder desarrollar todo ese guión adelante. Luego, la otra parte sería el diseño de personajes, cuando te pones a crear los personajes, cómo van a ser, ahí estás también ciñendo cuál es el estilo que tú vas a utilizar. En todo esto, cuando la gente empieza a hacer una producción, lo lleva a diferentes lugares, lo que tiene es un guión con una sinopsis y con un diseño de personajes. Y esto es lo que se presenta a diferentes... A lo mejor también han animado algunas pequeñas escenas para poder mostrar a los diferentes estudios, a los que le quieran vender esa idea. Oye, mira, vamos a hacer pues esta película donde dibujas tu financiación al final, ¿no? Imagínate que ya tenemos todo esto, la financiación, etcétera, ya se desarrolla de verdad todos los personajes, porque lo primero que tú haces es como una especie de presentación, tiene un nombre específico, ¿no? Yo tengo por aquí que tener algunas de varias películas en las que he trabajado, incluso algunas también como la del Príncipe de Egipto. Son unos libretos bastante interesantes, que esos no están a la venta, sino que es lo que se ofrece a los diferentes estudios, perdón, a diferentes productoras para al final llevar adelante pues una película. Bueno, contando que ya que viviéramos toda esa fase, tendríamos la parte de diseño de personajes y la de storyboard, ¿vale? Que es una especie pues de cómic en la que se va contando todo lo que va ocurriendo pues en la historia. Ahí además se van poniendo pequeños diálogos y descripciones dentro de lo que es el guión de lo que está aconteciendo. Y el director además más o menos le va dando pues un timing. Esto va a durar tanto, esto va a durar tanto. Sobre estos storyboards además se hacen a veces como unas animáticas, que es que tú vas grabando el storyboard pero ya le vas dando el timing. Y entonces tú, el director y el equipo creativo, ¿no? Va viendo esa escena como si fuéramos una película. Que a veces es un personaje que está fijo y de repente ves cómo cambia la siguiente... Pero son como cuatro o cinco poses y ya no hay guión ni nada. Sí, sí, no hay guión ni nada. Se va viendo cuáles van a ser los diferentes encuadres, etcétera, que es lo que está ocurriendo. Y además a él le sirve para poder ver la película. ¿Va a durar tanto esas escenas? No, esto sí. Mira, necesitaría de recicluir esto otro que creía que estaba claro pero no, etcétera. A medida que luego se va animando, que ahora te cuento, después de lo que es el storyboard se pasaba a lo que era un posing de layout. Una especie de trabajo que sería intermedio entre lo que sería el storyboard y ya empezar a animar. Pero bueno, lo importante ahí es que ya se empezarían a hacer las diferentes animaciones de cada una de las escenas que tienes en ese storyboard. Con el timing y con el diálogo que tiene que tener. Porque bueno, previamente a eso también se tiene que haber hecho... Esto es importante. La voz en las películas y en las series de animación se hace previo a la animación. Eso es súper importante. Mucha gente cree que es algo así. Claro, tú no puedes animar un personaje si no... En fin, en el guión está implícito cuál es la reacción que tiene ese personaje, cómo expresa eso que quiere decir. Entonces se graba todo esto que es como una especie de... Como en las antiguas radionovelas. ¡Qué bueno! Tienes todo ese guión. Entonces, a ti cuando te llega para tú animar algo, tienes en tu carpetita, tienes los personajes que van a aparecer, tienes por las hojas de modelo, tienes un trabajo por The Layout que te dice qué es lo que ocurre, etc. El storyboard y tienes también el audio. Y tú tienes que coordinar en tu animación... Es que es complicado, claro. El audio con tu animación. Pero no es estar diciendo algo y el personaje se mueve haciendo cosas... No, no. O sea, tú tienes que hacer que tu personaje exprese... Y actúe lo que está diciendo. Claro, tiene que actuar, claro. Por eso, si es un personaje, pues está furioso, no va a estar ahí con una pose así. Claro, claro, claro. Claro, tiene que hacer esos arcos y decir... Y esto, ¿sabes? Y señalar al gante y todo esto, ¿sabes? Que no es solo mover la boca y ajustarlo a la relación de la pista de audio, sino también que tenga su componente de actuación y que exprese con todo el cuerpo. Claro, si te encuentras en algunas series de animación, sobre todo series de anime japonés, que hay veces que es un poco el timing que ellos tienen. Que de repente ve que el personaje se queda fijo y solamente mueve la boca. Si es un personaje que tiene una actitud así como muy, no sé, acorde o muy contenida, puede quedar bien. Pero los japoneses, por ejemplo, pues en el anime, cuando hacen lo que llamamos animación limitada, que luego podemos hablar de diferentes estilos de animación, eso te lo voy a contar súper rápido. Si me acelero demasiado, quizá la gente no me pueda entender cuando hablo tan rápido, ¿no? Pero bueno, lo que buscan es un encuadre de cámara que, por ejemplo, si es un personaje que es muy fuerte y muy rudo y demás, pues sin tener que estar mostrando que él es muy fuerte mientras que habla y tal, ¿no? A lo mejor con una sola pose y con un fijo y con un buen encuadre de cámara consigues hacer que ese personaje te pueda transmitir todo eso que normalmente en una producción, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, utilizaría mucho más acting, ¿no? Para expresar eso. Lo del acting no tiene que ver tanto en qué país está hecho, sino con el presupuesto que tiene cada producción, ¿vale? Es importante también quitarnos de la cabeza que en Japón se anima mal o se anima limitado, en Europa se anima de esa otra manera y en Estados Unidos de esa otra manera. No. Es, dependiendo del presupuesto que haya, el estilo de animación es más o menos fluido, etc. Al final es esto lo que tira. Exacto. Bueno, después de tener lo que sería la animación, que al principio haces una animación como muy en boceto, ¿no? Animación en rough. Tienes a otra persona que es el asistente, que suele trabajar muy mano a mano con el animador, que es el que va pasando a limpio, pero no a línea clean-up, sino que lo que hace es que trabaja lo que serían los volúmenes, etc., para que dentro de la animación que se ha hecho previamente, eso hay veces que lo hacen los animadores, otras veces no, depende de qué animador sea y de cómo sea la producción, ¿no? Lo que ese asistente hace es entrar a volúmenes todo ese personaje para que no fluctúen diferentes formas, para que siempre tú, cuando veas ese personaje, lo reconozcas y que dependiendo de qué escena estés viendo, no sea un personaje totalmente diferente porque el animador no había cogido el estilo. Porque, en fin, se trata de que, dependiendo de qué escena sea, tú siempre reconozcas que este personaje es este personaje y este otro es este otro personaje. El siguiente paso sería, te estoy hablando ahora mismo de producciones en 2D, realmente. Sí, 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 sí. Sería luego el trabajo de los intercaladores, que lo que hacen es intercalar, además, todas, o sea, cuando un animador trabaja lo que hace es que hace las poses clave, pero no te anima un dibujo detrás de otro. Digamos que te anima las poses necesarias dentro de esa acción que permitan que ese personaje haga lo que tiene que expresar según el storyboard, ¿no? Pero, a ver cómo te digo sin liarme mucho, pero él está dejando, además, una especie de guías que nosotros llamamos peines o gráficos, realmente serían gráficos, en los que te está dando el timing, que esto es bastante complicado de explicarlo, que no sea de manera visual, ¿no? El timing que tienen que tener todos esos intercalados. Y luego, sobre esos gráficos, un intercalador ve que entre esta pose y esta pose tiene que hacer 7 dibujos, entre este y este tiene que hacer 5. Los que sean 5 o 7, los que sean... Sí, a ver, todos son frames, todos los frames cuentan, pero los más importantes los hace las keys de animación, las hace el animador y los otros dibujos los hace un intercalador. ¿Por qué no los hace siempre el mismo animador? Porque el animador está haciendo otras escenas de este tipo y tienes a estas otras personas completando todas estas escenas, ¿vale? Entonces, además de que una de las cosas que nosotros hacíamos era que el asistente ya lo pasaba a limpio y el intercalador, además de hacer todos esos frames, también lo hacía ya directamente pasándolo a limpio. O sea, no es que tú haces un boceto y luego lo pasas a limpio, ¿no? Es que tú tienes que dibujar a limpio ya directamente por temas de rapidez, en producción, etc. Luego, después de todo esto, te lo estoy simplificando muchísimo, ¿vale? Pues de coloreado, de postproducción y luego, evidentemente, está toda esta parte de añadir FX, que puede ser en 2D o con sistemas de partículas o directamente desde la posa, pues con programas de postproducción, etc. La iluminación que va a haber, etc. Entonces, en fin, es un trabajo que implica a mucha gente para hacerlo bien, pero sí que es cierto que se ha llegado a ver cosas muy bien hechas, hechas por equipos muy reducidos. ¡Gracias! ¡Gracias!